¡Porque la patria no se vende y la libertad no se cansa! ¡Marcharemos sin miedo a la muerte, con fe de soldados llevando esperanza! ¡Porque China es una espada, entonemos la y con ella avancemos bajo las estrellas! ¡Hasta que un lucero nos traiga la aurora, hasta que un lucero nos traiga la aurora! ¡Por eso junto a nosotros va! ¡Ogilis y carrera! ¡Y también el alma inmortal! ¡De práctica el alma se da! ¡Su presencia nos hace invencibles! ¡Nos hace invencibles! ¡Y por siempre, por siempre tendremos! ¡Patria y libertad! ¡Patria y libertad! ¡Patria y libertad! ¡No! 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 ¡No!